La Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública lleva meses recogiendo firmas para que el nuevo parking que se inaugure en el Hospital de Guadalajara sea gratuito. Ya han recogido 10.000 a través de internet y también en papel. La campaña la vamos a intensificar ahora y antes de entregarla lo que queremos es un pronunciamiento por parte de los ayuntamientos que consideren a través de mociones o de pronunciamientos públicos y a través de la Diputación que consideren que hay que apoyar el que el aparcamiento sea público y gratuito. Todavía no hay fecha concreta para la apertura del aparcamiento, pero lo cierto es que los trabajadores del centro sanitario y los pacientes son los más afectados por la situación. Todos acabamos, todos los que vivimos en un pueblo acabamos en el parking privado. El parking privado cuando está tres o cuatro horas pasa en los cinco euros. Y claro, eso para nosotros es terrible, porque teniendo en cuenta que la mayoría de la gente que vive en los pueblos, sobre todo ahí son gente mayor, la que más visita el hospital, pues es gente que la mayoría son pensionistas. Hasta mediados del mes de septiembre la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública estarán recogiendo firmas para pedir la gratuidad del nuevo aparcamiento.